Música Bueno, tenemos ya casi tres meses con un problema, varios meses, y entonces se ha reportado para Moja, no hay muchísima diligencia, pero hasta el momento no ha habido nada efectivo, ni positivo, estamos esperando que no se quede. Bueno, hay una tubería rota y además está todo estancado, está paralizado, toda la materia fecada, le hacen mierda. Sí, está todo tapado, el centro aquí en la calle está todo tapado, miren cómo está aquí. Sí, y se mete también a las casas abajo también. Más lo loco, si viene gente que no vive aquí, no vuelve más, pero bueno, no hemos enfermado hoy, no sabemos si es eso, es posible, o sea, la cloaca, el sistema de cloaca aquí está tapado y no sirve para nada, ya eso, tendría que hacer un arreglo bueno. Si el problema hubiese sido del edificio, hace tiempo que lo hubiésemos reglado, pero el problema ya es de la cloaca de la calle, que no ocurre nada para afuera. Lo que estamos esperando ya es que el edificio ya comience a cumplir, eso es lo que estamos esperando. Esperando que el cora, porque el problema no resuelve el problema, no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero ya eso es lo que queremos. Cuando está caliente, la media calle, y de noche también, entonces, uno se siente aquí cuando lo que es, uno se siente mucho, es un marido. Pero bueno, si uno está desesperado, para que podamos estar bien o no viene, eso es uno esperando, esperando. Y debemos que ponemos un asunto para eso. Bueno, eso está ahí, ya tiene muchísimo tiempo, hay que, hay una cuestión a esta pata, y hay que venir a arreglar, que traten de venir a arreglar, porque eso está ocasionando mucho inconveniente. Por este medio queremos ya pedirle, quizá por última vez, a las autoridades de Moca, que hemos estado solicitando que se nos venga a arreglar este problema tan serio que es que tenemos la cloaca mala, rota, y está tapada, está todo saliendo para afuera. En este edificio se ha convocado el señor Juan de los Santos, de que vengan, han venido varias cámaras, varios programas de televisión y no han hecho caso. Las mismas autoridades de Moca han venido aquí, ven el problema y se van, entonces, ¿en qué estamos parados? Nosotros no podemos resolver eso, porque eso lo tienen que resolver las autoridades de Moca que están para servir en ese asunto. Por este medio queremos pedirle que, por favor, ya no podemos que más agotar más recursos. Estamos desesperados aquí en el barrio Don Bosco, en la primera calle, y eso da vergüenza, señores. Que las autoridades de Moca no pongan atención a un caso tan serio así. El edificio no puede dormir, muchos mosquitos, mucho mal olor, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, como estamos recién levantados y no podemos aguantar esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tener y que ir a Santo Domingo a exponer el edificio a esta situación, cuando en Moca hay autoridades para eso. Acceso sin límites.